¡Suscríbete! Un pedazo. Voy a llevarla toda pa' un V.I.P., un V.I.P., ey, saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ellas les metían, un V.I.P., un V.I.P., ey, saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, si se da mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti, muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí y quiero un totito inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no sé por qué soy así, no quiero ser así, no. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón.